Bueno, la verdad que para nosotros como ciudad, todos los fines de semana largo estamos habituados a querer a mucha gente a disfrutar de esta linda ciudad y por supuesto en estas circunstancias con la Copa América que ya vamos a tener, ya tenemos muchos argentinos y esperamos también que van a llegar muchos colombianos porque mañana se juega un partido muy importante en la Copa América así que solamente hacer un pedido, que la gente maneje con cuidado, con tranquilidad que se dé el suficiente espacio para llegar con tiempo al estadio el estadio de Viñalmar está en un lugar privilegiado donde la gente puede llegar caminando además la ciudad se presta para ser una ciudad caminable solamente eso es mi recomendación y se han tomado todas las medidas también seguridad ciudadana va a estar cubriendo todo el borde costero todo lo que sea el sector del estadio para no tener problemas